A ver, yo en mi caso, pues no todos los casos son lo mismo, están los siete pecados capitales. Parece un poco como cristiano, pero no es así. Yo tengo muy desarrollada la envidia. Yo tengo envidia no a las cosas materiales, porque yo en mi vida he tenido de todo. A mi nivel, pero he tenido de todo. Sino, por ejemplo, a mejorar os tengo envidia porque, joder, estáis haciendo una carrera que a mí me gusta. ¿Y por qué no la he hecho yo? Por ejemplo, mis compañeros de Semana Santa se fueron, la mayoría, pues con sus familiares, a un pueblo, lo que sea. Yo no tenía donde ir. Yo ese fin de semana consumí por envidia. Yo ese fin de semana consumí porque con la psicóloga tenía tres campos abiertos, trabajo, ocio y conocer al verdadero Alfonso. Y no pude con el problema. Y me quedé al extremo de consumir. Empecé a coger mis hábitos antiguos, no hacer la cama, tener una habitación desordenada, no ducharme, pues bien, no afeitarme. Empezar a ser un poquito el vago y te vas dando cuenta que vuelves a los pasos de atrás. Se dice que para servir de una sustancia hay que cambiar nuestra forma de ser, pensar y actuar. Porque toda la vida hemos hecho eso. Entonces hay que cambiarlo. Si con él haciéndolo de esa manera consumíamos, pues hay que cambiarlo. La envidia, la lujuria. Yo soy una persona muy lujuriosa. Desde pequeño pues he tenido sexo y demás. He visto mucha pornografía y todas mis fantasías las tenía que llevar a cabo. Y la combinación de alcohol y cocaína era para mí un detonante, ¿no? Pues mira, llevo... Yo empecé a beber con 12 años. Empecé con una simple... Flago de sidra. En mi casa mi padre fue alcohólico. Se dice que no es hereditaria, pero últimamente han sacado unos informes que sí puede ser hereditaria. Desde 1957 está declarada por la Organización Nacional de la Salud como enfermedad mental, progresiva e inmortal. No me hace daño el pasado porque lo pasado está. Porque hay gente que está pensando en el pasado sin disfrutar del presente y a ver cómo haces el futuro. Tienes que ir poco a poco. A mí me gusta el solo por hoy. Solo por hoy no he bebido. Mañana no sé si me voy a levantar. Nunca he terminado ningún programa y es que le quiero terminar. El sitio donde estoy me gusta, no está asquerrado. Y yo creo que sí me siento con ganas. Porque el tiempo va pasando y tú sigues ahí. Me quedan unos años todavía muy bonitos que vivir. Cosas que hacer con mi hijo, que al mejor han hecho antes. La autoestima, una persona que tiene problemas con sustancia, cada vez que recaes, te vienes abajo. Te cuesta otra vez coger la autoestima. Siempre tienes ese miedo de... Y si vuelve a recaer otra vez. Que la gente vuelva a confiar. En nosotros es difícil, sobre todo cuando ha recaído varias veces. La confianza se pierde mucho. Y decir a la sociedad, comunicarla que se puede salir de esto. Que sí, yo llevo 12 años intentando salir, pero siempre he encontrado algún problema en la sociedad, ¿no? Que se cierra puertas. Y yo estoy saliendo otra vez. Yo no quiero que mi hijo me pueda decir, papá, otra vez. Entonces, pues, comunicar un poco a la sociedad que no nos tienen por qué cerrar puertas. Igual que hay gente diabética que se mete insulina para toda la vida, pues nosotros a lo mejor necesitamos un apoyo de la gente. Sería como para nosotros nuestra insulina, ¿no? El volver a dejarnos nuestra segunda oportunidad. Gracias.